Más o menos lo queremos ya dejar, sabemos que está agotado, pero que me cuente un poco si tiene más o menos ideas de cuántos votos fueron esos que tuvieron. 11.300 votos, 11.300 votos, lo que implica un 53%. Una lesión fantástica, una lesión que se notó en el triunfo que hacía, no sé, muchísimos años que no ganábamos en GAN, un triunfo que se notó también en Arrozo Dulce que hacía muchísimos años que no ganábamos, una lesión muy pareja en Inés Indar que perdimos, una lesión muy pareja en kilómetros que también perdimos, una lesión contundente en Verdier que ganábamos, una lesión contundente en Coronel Isleño que ganábamos, una lesión en Tacuarí que perdimos, pero realmente entre el debe y el haber se definió muy bien. Ya de entrada se notó la tendencia que venía creciendo y fue un colorario, una diferencia de 4.015 votos más o menos, 4.200 votos de diferencia que es una cifra muy importante, hemos llegado a los 11.000 votos que realmente es importante. Bueno, muchísimas gracias Intendente y felicitaciones. Una cosa más, gracias, pero yo quiero decir una cosa más, el agradecimiento, y esto vale la pena notarlo a todo el peronismo de Salto, a los militantes, pero notarlo en lo siguiente, no hubo elecciones internas, trabajamos todos por un fin común, llevar a seguir gobernando en Salto y con un fin común que ganemos a nivel nacional y a nivel provincial. Estamos contentos, estamos contentos porque yo creo que una interna hubiera sido muy malo y no conducen realmente, quedan resquemores y no conduce a nada. Tenemos que seguir trabajando para octubre, que es la lesión final importante, y si al balotar vamos a seguir trabajando. Dios nos ilumine y vuelvo a repetir, gracias al pueblo de Salto por el gesto que ha tenido con este Intendente, que saben que trabaja mucho y que lo ha respetado con eso. Gracias a vos.